¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo me encuentro de maravilla aquí en el nuevo Aztlán Parque Urbano, donde antes era la Feria de Chapultepec. Hoy es el día de inauguración, el acceso es gratuito, siempre va a ser gratuito para todos los ciudadanos, pero bueno, espérenlo, se va a poner bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y restaurar la antigua gloria de Chapultepec. Tenemos que agradecer hoy de manera muy especial a las autoridades del gobierno de la ciudad, que con inteligencia, con apertura, con espíritu ambiental y democrático, no se empujaron a lograr lo que parecía ser muy difícil, tener un tiempo récord. Quiero agradecer de la misma manera a todos los directivos, trabajadores, a todas las mujeres y hombres que dedicaron noches, días, fines de semana, para poder cumplir este sueño y que estuviéramos listos para esta fecha tan relevante. Gracias en nombre de todo el grupo por acompañarnos en este día tan especial y no me queda más que desearles que lo disfruten mucho. Muchas gracias. 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 Bueno, amigos, aquí tomo este momento para platicarles un poquito de cómo es la dinámica de esta ruleta rusa, Rueda de la Fortuna. En lo que vas avanzando en la fila de allá abajo, vas pasando por una parte como un estilo de pasillo museo, te van explicando la historia de la Ciudad de México como desde el siglo XIX en adelante. Gracias. 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 Gracias.